Hay un gran manto de duda porque venía con este coqueteo entre el masismo y el macrismo y no estaba claro dónde iba a finalmente terminar jugando o qué alianza iba a terminar haciendo. La verdad que creemos que las cosas no son mágicas, uno no puede un día estar en una vereda y el otro día estar en otro y entender o pretender que la gente va a estar acompañando este proceso sin que se discuta un proyecto de Mar del Plata. Pero bueno, finalmente el concejal Arroyo y el espacio de él definió jugar dentro del macrismo y tener como candidato a Mauricio Macri. Creo que es bueno en los términos de que vamos a empezar a conocer ahora cuáles son las propuestas que tiene el concejal Arroyo para todos los marplatenses y batanenses y ahí discutiremos en el marco de la idea de la propuesta en función y cara a octubre para que los marplatenses elijan la mejor propuesta. No sabemos qué Arroyo es el que ahora comparte el espacio con Baragiola, el que la criticaba por ir al sindicato de camioneros o cómo Baragiola va a compartir ese espacio con Arroyo que, por ejemplo, no va a las marchas o a los actos del día 24 en memoria de la dictadura. No se sabe claramente, como dije anteriormente, es el agua y el aceite que se juntan para enfrentar al intendente que representa un proyecto, una ciudad para adelante, alguien que en estos años de gestión ha sido impecable y ha demostrado que si bien somos un partido vecinal, no somos neutral, pensamos en la ciudad, en la provincia y en el país. En principio creo que es una decisión desacertada. Me parecía que Arroyo, de lo que viene charlando hace mucho tiempo con el Frente Renador, había tenido la intención y lo había hecho públicamente que entendía que el mejor candidato a cubrir el puesto ni más ni menos del presidente de la nación era Sergio Massa. Algo que nos sorprendió, pero bueno, es una decisión personal, seguramente motivado por algunas situaciones que se están dando en los últimos días. Pero bueno, la verdad que una interna entre Baragio y Arroyo me parece que es una competencia sana, que de ahí va a salir un candidato fuerte. Obviamente nosotros seguiremos en nuestra postura, llevando alguna propuesta interesante para la ciudad de Mar del Plata y sumándonos a esto de que Mar del Plata tiene que cambiar de alguna forma lo mal que está en esta ciudad. Mar del Plata Mar del Plata